Podría decirse que la vida es un cúmulo de decisiones. Si bien es cierto que estamos rodeados de personas y problemas, ellos no determinan nuestro curso. Claro que nos vemos sujetos a cosas que no podemos controlar, pero lo que realmente nos hace ser como somos es la forma como reaccionamos ante ellas. Nuestra felicidad, la manera de ver la vida y nuestro mismo destino son moldeados por las decisiones que tomemos. Y no por el entorno. Una sencilla analogía explica esta verdad. Imagine una olla de agua hirviendo. Si pone un huevo y una papa en el agua, después de un rato el huevo se endurecerá y la papa se ablandará. Aún cuando ambas cosas están en agua hirviendo, responden distinto. A veces la vida parece ser una olla de agua hirviendo, ¿cierto? En cierto momento, todos enfrentamos pesares y adversidad. Pero al igual que con el huevo y la papa, la misma agua hirviendo nos afecta a todos de un modo diferente. Podemos dejar que las pruebas nos endurezcan el corazón, nos hagan más insensibles hacia los demás y más cínicos y pesimistas hacia la vida. Por otro lado, si conservamos la esperanza y la humildad, esas mismas pruebas podrían, en cambio, ablandarnos el corazón. Con el tiempo, seremos más compasivos con otras personas con similares retos. Más pacientes, más misericordiosos y menos prejuiciosos. Y veremos en nuestros desafíos oportunidades para identificar y corregir nuestras faltas. Entonces, no solo que nos habrá ablandado la prueba, sino que nos habrá hecho mejores. Estamos acostumbrados a referirnos a ser blandos como una debilidad, pero en este caso, es una muestra de fortaleza. Es la decisión de vivir de tal modo que ni siquiera las peores dificultades lleguen a debilitarnos. Es una decisión de ver las pruebas no como un obstáculo a la felicidad, sino como un medio que nos permita ser más felices. Así que cuando sienta que se está ahogando en agua hirviendo, recuerde el huevo y la papa, decida sacar el mejor provecho de sus circunstancias y prefiera ablandarse. ¡Gracias!